A todas las compañeras que voten, oiga, vámonos con nuestro compañero Oscar Valdemar, que tiene un reportaje para todos ustedes desde la ciudad, bueno, desde Guanajuato. Hermoso, hermoso. Está tan bonita. Así que, vamos a ver a Oscar Valdemar, continuamos con más a la Veracruzana. Muy buenos días, amigos de la Veracruzana, pues hoy nos tocó estar de viaje otra vez. Así es, pues estamos en la ciudad de León, Guanajuato, una ciudad bastante padre, a mi espalda pueden ver, si es que se logra por ahí ver, la antigua puerta a la ciudad. Y más atrás se encuentra la catedral donde Benedicto XVI viniera recientemente a oficiar una misa. Es una ciudad bastante contrastante, llena de modernidad, de industria, que vamos a conocer. Una ciudad cómoda, vanguardista y llena de historia es León, en el estado de Guanajuato. A tan solo unas horas de la Ciudad de México, vía terrestre o unos minutos vía aérea, es que se encuentra esta ciudad que cada día se posiciona entre el gusto de los viajeros de distintos tipos. Por un lado, encontrarás mucha modernidad reflejada en los novedosos edificios de recién inauguración como el Poliforum León. Sitio innovador que cuenta con distintos espacios donde se expresa el arte, la cultura, el espectáculo y también la industria. León es conocida como la capital del calzado y es que es aquí donde por generaciones se ha llevado de manera óptima la producción de piel. Con esta materia prima, la elaboración de artículos como zapatos, accesorios, artículos de decoración y hasta ropa. Son cada año más los eventos dedicados a la industria de la indumentaria los que se organizan en esta ciudad para compartir el talento expresado a través del diseño mexicano y que se vende en todas partes del mundo. Otra de las industrias que está creciendo muchísimo en esta ciudad y de impacto internacional es la automovilística. Puesto que varias fábricas o armadoras de prestigiosas firmas internacionales han encontrado aquí tierra fértil para establecerse. La gastronomía es algo absolutamente destacable. Año con año se llevan también a cabo festivales internacionales como Guanajuato Sí Sabe y Expo Tendencias Gastronómicas o el Festival del Vino. La aventura también es bienvenida con el Festival del Globo de León, el cual se realiza en diciembre de cada año y ofrece un espectáculo aéreo que fascina al público local e internacional. De tal suerte, León se convierte sobre todo en una inmensa plataforma para exponer riquezas de la región y de nuestro país ante el mundo. En el 2011 le ganó a la ciudad de San Francisco y Zurich como la ciudad con el mejor transporte sustentable. El periódico británico Financial Times le ha nombrado como una de las ciudades del futuro. Bares, restaurantes, vida nocturna, hoteles de lujo, boutique, arquitectura colonial, desarrollos vanguardistas, tecnología, industria, arte y cultura. Todo eso encontrarás en León, Guanajuato. ¡Qué imágenes tan bonitas, Óscar Valdemar! Te mandamos un abrazo, que siempre anda por todos lados, ¿verdad? Así anda, Óscar Valdemar. Recorriendo la República Mexicana. Recorriendo la República Mexicana.